Las autoridades de Valledupar cerraron nuevamente uno de los accesos al balneario Hurtado, sector turístico que bordea el río Guatapurí, principal afluente de la capital del Cesar. La medida se adoptó el pasado domingo tras la afluencia de un gran número de bañistas en el sector sin preservar las medidas de bioseguridad, una situación que por poco se sale de control en medio de la creciente pandemia. Un grupo de personas violentó irresponsablemente el acceso al lugar. Esto ameritó que la fuerza pública actuara para retomar el control de la situación, explicó el secretario de Gobierno de Valledupar, Luis Galvis. La evidencia de este mal comportamiento y el desacato de las restricciones establecidas por el gobierno local quedó registrado en videos que circulan en redes sociales donde se aprecia el desborde de la multitud exponiéndose a la propagación del COVID-19. Entre el grupo se observa a un colectivo de venezolanos. Uno de ellos se dirigió directamente a la Cámara y alegó sin recato alguno. Esa es culpa de ustedes mismos. Eso es culpa de ustedes mismos. Hacen ustedes pelote, porque si ustedes no hicieran eso, no pasara eso. Esa es culpa de ustedes mismos. Una actuación que fue rechazada tajantemente por los líderes migrantes de Valledupar, quienes exigieron sanciones drásticas para este tipo de personas que ponen en riesgo la vida de la comunidad en general. Rechazamos este acto bochornoso generado por los compatriotas irresponsables que se aglomeran en el río, violando todas las medidas de seguridad establecidas por la Administración Municipal, afirmó Rafael Morales, uno de los líderes venezolanos de Valledupar. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, toothpaste, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.